El Intendente Municipal nos hace un lugarcito, Javier Gastón, para saludar a su comunidad. Intendente, le toca a usted gobernar esta comarca en este cumpleaños 245, al que le estamos dedicando estas tres horas especiales de este programa de hoy. Buen día, Javier, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buen día, Rubén. Un gusto poder estar en comunicación con ustedes y desde esta radio saludar a nuestra gente. Bueno, Javier, sabemos que la fiesta con la gente será el domingo en la Plaza Independencia, de todas maneras, como lo hemos charlado con Pablo Napoli estos días, y lo seguiremos charlando en estas horas. De todas maneras, digo, hoy hay actos de protocolo y, entre otros, recordar junto a los descendientes al fundador de Chascomús. Sí, así es. Mirá, este año decidimos hacer los festejos en distintos momentos. Y, de hecho, ayer mismo comenzamos con la gala en el Teatro Municipal de Brasola, con la orquesta, con la filarmónica municipal, ¿no?, de la Orquesta Escuela de Chascomús. Ahora, como bien decís, vamos a poner la ofrenda floral con los descendientes de escribanos. Y para que la gente, los vecinos de Chascomús, puedan disfrutar también de estos festejos, decidimos hacerlo el domingo, el próximo domingo a la tarde en la Plaza Independencia, si el tiempo acompaña, al menos. Pero queremos darle un lugar muy importante al festejar el cumpleaños de nuestro pueblo, ¿no? Javier, hoy estarán pasando en estas tres horas, ya comenzamos recordando a Hilario Alonso, ya estuvimos recordando al fundador de la banda municipal, al profe Jaime Lareu, ya estuvimos haciendo la versión más nueva que hay de Michascomús, con el dúo Dos y Tamara Orellano, esa excelente voz de Tamara. Ya pasaron Walter Casco y Diego Fortes cantando por aquí, ya estuvo un integrante fundador de nuestro elenco, como es Sergio Toni Peralta, saludando y ya vendrá Ramón Ray, y ya vendrá Perico Suárez, y ya vendrá Jorge Gagliardo, y ya vendrá, naturalmente, Eduardo Pertuzzi, Cristina Ramicino, y Valeria Telly, la Orquesta Escuela, y hasta Facundo Echemendi, saludando. Y bueno, será todo un desfile de la cultura, estarán Felipe Giles, estará Eduardo Perico Suárez, bueno, que no queríamos que faltara el Estado, y quien le toca gobernar en este momento a Chascomús, desde hace ya un largo rato. Muchas gracias, Rubén. Mirá, haciendo todo ese listado que vas haciendo, uno como que va tomando dimensión de la inmensa riqueza, la creatividad que tiene nuestro pueblo, que la tendrán todos los pueblos del país, pero cuando vas nombrando los artistas nuestros, se te llena, se te infla el pecho, ¿no? Te agrandás porque qué bien representados estamos por toda esa gente, que vos les vas dando el lugar, pero que ellos han ido haciendo el lugar hablando de las cosas nuestras. Es que es así, Javier, alguna vez he dicho en Chascomús, te pateás una baldosa y sale una expresión de la cultura, y naturalmente, como te pasa a vos y le pasa a cualquiera que un día organiza algo y quiere tener a los representantes de determinado ámbito, nunca hay lugar para todos y uno por allí lamenta más los que quedan afuera. Hoy, naturalmente, sentimos que mucha gente nos queda afuera. Con decirte que estaba cerrando este trabajo que nos ha llevado toda una semana y hace un ratito le digo a los chicos, los productores, chicos, nos está quedando afuera Pancho Morrino Palacios, por favor, te imaginás lo que era hoy con todos los cantores, los músicos y demás y que no apareciera un Pancho Morrino Palacios. Así que te agradezco infinitamente, Javier, sé que tenés que seguir con esta labor. Mañana estaremos charlando con Pablo Napoli un largo rato sobre lo que se hace el domingo. El cierre es tuyo para que a esta querida comunidad que hoy gobernás le envíes este saludo de cumpleaños que es de todos, absolutamente de todos. Tal cual, Rubén, y bueno, te espero y lo espero a todos los chacomunenses que podamos estar en la Plaza Independencia este domingo. A partir de las 2 de la tarde ya vamos a estar preparando, a las 3 es el acto y vamos a hacer un festejo con música, con folclore y mostrando alguna cosita de las cosas nuestras. Así que vénganse para la Plaza Independencia este próximo domingo. Como decían los amigos de Ayacucho con la fiesta del ternero, ¿te acordás que decías vénganse para Ayacucho? Lo esperamos, compañero. Bueno, vénganse para Chacomú el domingo. Vénganse, que las puertas del pueblo están abiertas. Gracias, Javier. Que tengas un buen día y un gran festejo de aquí hasta el domingo con todo el programa de actos. Abrazo grande. Un abrazo. El Intendente Municipal de Chacomú, Javier Gastón, en este 30 de mayo, día del cumpleaños 245.